Música Hey hola muy buenas a todos y a todos y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Estamos en Splatoon y bueno pues vamos a pintar un poquito que ya que bueno que llevo ya unos cuantos dias sin jugar Porque ya os digo que los videos los suelo grabar eh bueno antes de cuando los publico Suelen estar unos cuantos dias grabados antes o semanas o depende porque ahora con el instituto Pues hay que estudiar y todas esas cosas Así que bueno pues llevo ya un buen rato sin jugar Pero vamos a ver tu de que vas Hostia que ha matado mi compa Tio joder me ha matado a mi también Porque no tiene el super poder Y bueno chicos enviarme si no me tenéis la Wii U enviarme la solicitud porque no se eso Quiero grabar con suscriptores y para los pocos amigos que tengo ahora mismo agrega la Wii U Madre mía porque como he tenido que ir borrando y tal pues Venga crack Vale me ha matado a mi también Era inevitable A ver y pronto si me pillo la webcam nueva pronto vale vamos a hacer streaming en 2.0 vale aparte de esos videos en 2.0 Y tambien lo que vamos a hacer es eh Tengo pensado como unos cuantos videos vale de Fine and Freddy vale o de Outlast Vale que yo los hubiese hecho hace mucho tiempo y bueno ya me se da algo del juego Pero no me lo llegue a pasar así que yo creo que esa serie en 2.0 Podría molar así que no se a lo mejor me la pillo pronto O no depende Es que tío vale 21€ y vale Osea y graba en buena calidad tío que graba en 720 Que mejor y encima los directos de Animal Crossing se veían super mejor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas ese? Vale por lo que veo la partida va super bien ¿no? Porque no se creo que vamos a estar ganando y todo No me hagas mucho caso eh De que vamos ganando porque no estoy mirando el gamepad Estoy mirando más la pantalla de la tele porque si no pasa como siempre A ver venga nos vamos por aquí Venga uno muerto Y me ha matado a mi también Uff La partida de este vídeo va a ser muy corto también Aparte porque tengo Bueno que hoy no tengo tarea Pero también quiero Hostia quiero pintar pájaro Jo Porque también tengo que hacer cosilla y tal Tengo que editar vídeo y todo A ver venga Eh ¿Dónde iba? Eh Bomba trampa Toma Que lo han matado Me han matado uno de mi equipo Vamos a pintar nosotros por aquí Este Mierda me ha visto Me ha visto Joder Que quería matarlo Vale venga vamos Y por cierto Minecraft We Posiblemente lo tengamos Hoy estamos ¿Vosotros cuándo habéis visto vídeos? Ah el jueves Pues posiblemente lo tengamos El sábado Porque el sábado va a haber dos directos Y no va a haber vídeos Bueno si o el sábado No lo sé A lo mejor lo tendréis salvo No sé Algunos de esos días lo va a detener Si o si Porque me va a poner a grabarlo En la que termine este vídeo Así que Posiblemente Bueno si es que me apetece Vale Que son las 5 de la tarde ya Llevo toda la tarde grabando Que si va a ir crack Que si lo otro A ver venga Madre mía que palizón le hemos dado Que palizón A ver si se me abre Skype Pues he intentado grabar con suscriptores Y bueno pues chicos Voy a ir dejando por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dale like si os haya gustado Porque también me habéis dicho Que queréis vídeos cortos Pues entonces vídeos cortos vais a tener Espero que os haya gustado Dale like si os haya gustado Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos En el siguiente gameplay Bueno antes de finalizar el vídeo Vale Voy a enseñaros mi idea Para los que no lo sepan Y sean nuevos Vale Que me podría agregar Todo el mundo que quiera Yo acepto a todo el mundo Vale Si no acepto alguna Raro es O porque no me ha llegado Vale DJ Vale Bueno Aquí tenemos mi idea El DJ Gamer YouTube Y bueno pues eso Espero que os haya gustado Dale like Compartir comentarios Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau